Soy Eddie Brock, soy reportero. Parece que siempre estoy investigando cosas que el gobierno quizá no esté viendo. He encontrado algo muy malo. Y ahora me ha... ¿Quién ha dicho eso? Atrapado. Mira el mundo a tu alrededor. ¿Qué ves? Un planeta al borde del colapso. Los seres humanos son desechables. Pero el hombre y el simbionte, combinados. Es una nueva raza, una nueva especie. Una forma de vida superior. ¿Qué quieres de mí? Ya lo descubrirás. Lo siento mucho. No podemos hacer daño a la gente. Mírame a los ojos, Eddie. Tal como yo lo veo, pudimos hacer lo que nosotros queramos. Trato hecho. Ojos, pulmones, páncreas, tontos aperitivos tan poco tiempo. Ese poder tampoco es tan horrible. No te imaginas cómo me estás asustando. Eddie coopera. Y puede que sobrevivas. Créanme, no les conviene hacer esto. Los grandes avances siempre tienen un coste. No. 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 Piernas que rueda por la calle, como una mierda, al viento. ¿Qué demonios eres? Nosotros somos Venom. Oh, tengo un parásito. Sí. Adiós, señora Chen.